1, 2, 1, 2, 3, 4 5 ranas con pe... ¡Eh! Una cosa es el teórico, la otra cosa es el práctico, ¿verdad compañeros? Esa es la mera velocidad, entonces... ¿Saben por qué los están filmando? Es que el auditorio está pasando por un momento de dificultad económica y a la salida les venderán el video de ustedes bailando, la verdad es esa. Bueno, vámonos. 1, 2, 1, 2, 3, 4 Viene Cinco ranas con pequitas En un tronco con pintitas Comiendo bichos que eran un manjar ¡Miam, miam! Viene Al charco un asalto Pues muy buen ambiente vio Quedan cuatro ranas con pequitas ¡Cuatro ranas! Cuatro ranas con pequitas En un tronco con pintitas Comiendo bichos que eran un manjar Al charco un asalto Al charco un asalto Pues muy buen ambiente vio Queda una rana con pequitas ¡Una sola rana con pequitas! ¡Una rana con pequitas! Comiendo bichos que eran un manjar Comiendo bichos que eran un manjar Al charco un asalto Pues muy buen ambiente vio Ya no queda más verde ¿Cómo dice? ¡Una sola rana con pequitas! 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 Iluminación